...y siempre nos trae buenas noticias al ingeniero Juan Carlos Muñez Armas. Muy buenas tardes, vengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto el día de hoy estar aquí con ustedes, si tú, amiga, amiga, o sientes que la necesidad todavía sigue faltando en tu casa, en la del vecino, es que lo que falta es un buen gobierno, es que lo que falta es que nos ha sabido redoblar el paso para vivir mejor. Por eso, con Felipe Calderón, habremos de hacer un gran equipo para juntos construir la casa que se merecen todos ustedes, con más oportunidades de salir adelante para sus hijos, con más seguridad pública para evitar que la droga llegue a sus hijos, con más oportunidades de educación como el programa de oportunidades, con más pies de casa para que muchas familias puedan vivir en paz. Por eso, amigas y amigos, estoy aquí con ustedes y por ustedes, porque creo en las familias, porque creo en las mujeres, porque creo en los hombres y en los niños. Por eso les digo, que cuente conmigo, para seguir trabajando por Toluca, por las familias, para vivir mejor. Por eso, con ustedes y por ustedes, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. ¡Vamos, amigos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mantarlos! ¡Mantarlos!